Pablo Callejón, ahora tu turno para que nos comentes tu tema de ahora. Ahora, sí, sí. Vamos a hablar de un hecho que ocurrió en Paso de los Libres, en Corrientes, que es conmoción al sur de la provincia de Córdoba, en particular a Río Cuarto y a Holber, la muerte del sargento Matías Chirino, pero que nos refiere a una situación histórica y otra coyuntural. La histórica es, recuerdan ustedes, la muerte de Carrasco cuando fue víctima de... Nos hizo cortar todos esa historia. Tremendo, tremendo. Allí en Zapala cuando fue víctima de abusos y maltratos que derivaron en su muerte. Aquella situación puso fin al servicio militar obligatorio. Fue una medida política que tomó el gobierno del expresidente Carlos Menem ante lo que era una saturación de la sociedad, ante los hechos de violencia que ocurrían en cada uno de estos ámbitos, donde se los sometía a ejercicios físicos, a maltratos, a abusos, a situaciones que derivaban, en algunos casos, en vejaciones, en golpizas y en otros, como ocurrió con Carrasco, en la muerte. Lo que ha sucedido con Matías Chirino es otra advertencia de que no solo esto sucedió en el tiempo de lo que se denominaba la colimba, en aquellas situaciones del servicio militar obligatorio, sino que forma parte de una mirada estructural de las fuerzas de seguridad que lamentablemente no han podido ser erradicadas y que tienen también, Mechi, algunas connotaciones sociales. A ver, esto que ha ocurrido en Paso de los Libres con este bautismo, que se denomina así, digamos, el acto de ingreso del sargento allí en Corrientes, también uno lo puede visibilizar de distintas maneras, en ámbitos deportivos, a veces sucede, en ámbitos escolares, en ámbitos universitarios. A veces, a ver, algo tan mundano como una despedida de soltero puede terminar en una situación dramática. Y las reuniones de los jóvenes. Reuniones, claro, que incluyen la violencia, el bullying, el sometimiento como parte de una lógica validada socialmente. Ahora, acá estamos hablando de una institución en dependencia directa del Estado, donde hay una abrumadora prepotencia jerárquica... Uf, y que le hacen notar todo el tiempo. Absolutamente. Que termina imponiendo condiciones que deberían ser absolutamente erradicadas. A ver, no es que está mal solo porque se produjo un hecho dramático como es la muerte de un sargento. Hasta discriminatoria también. Ah, claro. Escuchaba al papá de Matías en estos días que usted habló en los medios, dolidísimo. Dice, las cosas que les dicen, los tratan de mujercitas. Viste, hay mucho, mucho, eso, hasta discriminación, te digo, también. Absolutamente, absolutamente. Porque eso forma parte de una matriz que lamentablemente no logra ser erradicada. Ahora, no es que solo está mal porque ocurrió un hecho dramático como es la muerte de Matías, sino que está mal porque no pueden suceder este tipo de acciones de colación, de bautismo, de ingreso y demás. Esto no puede formar parte de la lógica del funcionamiento de una estructura de las fuerzas de seguridad, del Estado o de lo que fuere. En ese marco resulta llamativo que esto no tenga algún impacto mayor porque han sido separados 11 integrantes. Ahora, estos 11 integrantes actuaron solos, dijeron, miren, hay algo que no sucede nunca, lo vamos a hacer nosotros. No, vamos a tomar la decisión libremente de estos pibes que acaban de ingresar, los vamos a someter a las peores... No. No. Esto tiene que ver con la natural lógica con la que se producen este tipo de hechos. No es que solo ocurrió en Paso de los Libres y en Corrientes. Lo que sucedió allí es que murió una persona. Sí. Por lo cual, acá hay una responsabilidad mayor que tiene que ver con la propia fuerza de seguridad. ¿Qué opinas de...? Bueno, viste que emitieron un comunicado del Ejército. Ahora se dijo que dos de los generales más importantes del Ejército vendrían aquí a la localidad de Olver a estar en contacto directamente, a visitar a la familia. ¿Qué te parece en esas? Bueno, lo primero es que se está llegando tarde. Al papá le avisaron para decirle, hola, usted, el papá de Matías, bueno, quiero decirle que su hijo está muerto. Eso fue lo que le dijeron. El papá se encuentra con esta persona en la clínica y le dice, usted no puede tener semejante nivel de frialdad. Y creo que se lo dijo en buenos términos. Uno reaccionaría seguramente de una manera más severa ante estas circunstancias. La verdad es que la familia ha sido muy sensible y ha tenido una mirada muy cautelosa de un hecho que tiene una enorme gravedad. Y que nos plantea este debate, Mechi Central, ¿no? ¿Es algo aislado que ocurrió en Paso de los Libres porque 11 militares tuvieron la mala idea de hacer un bautismo? ¿O esto forma parte de una estructura, de una lógica de la Fuerza de Seguridad y del Ejército argentino que debe ser revisada desde una manera mucho más amplia? No alcanza con que 11 personas por su vínculo directo con el hecho sean separadas, sino que haya un debate real de estas circunstancias para que nunca más, ni en Paso de los Libres, en Corrientes ni en ningún otro lugar, podamos encontrarnos con una situación tan dolorosa. Pero vamos a ver algunos detalles de lo que está sucediendo con esta causa. El subteniente Matías Cherino tenía 22 años. Fue hallado muerto, alcoholizado y ahogado en su propio vómito. Había sido obligado a un bautismo en el grupo de artillería número 3 del Ejército argentino, su iniciación en esa unidad militar de Paso de los Libres. La justicia afirmó que en la autopsia el joven no presentaba lesiones. Sin embargo, la familia de Matías advirtió que el joven fue obligado a beber y comer de manera exagerada y luego tirarse a las piletas desnudo, lo que le provocó finalmente la muerte. Me mataron a mi hijo, dijo Ezequiel Chilino, que es el papá de Matías. Desde el Ministerio de Defensa calificaron el hecho como inaceptable e iniciaron una investigación del caso que ya tiene a 11 oficiales suspendidos por presunta falta gravísima. Estoy conmovido, es horrible lo que ha pasado. Nos enteramos el domingo, se puso en marcha la denuncia ante el juzgado por la muerte dudosa de Matías. Cumplió 22 años el 11 de junio. Esto lo dijo el Ministro de Defensa, Jorge Tallana, que fue el primer funcionario público que habló del tema. Porque la verdad es que esto debería haber sido un debate político muy fuerte. La oposición y el oficialismo deberían rápidamente haber salido a señalar que es una locura que en el ejército sigan realizándose este tipo de actividades. Tallana sostuvo que es completamente inaceptable que sucedan estos bautismos o rituales en donde se compromete al ingresante a superar o cumplir ciertas cosas. Para el Ministro de Defensa no quedaron dudas de que en el festejo hubo una deformación en el mando, así lo ha calificado, es decir, un abuso de poder de los jefes militares a los jóvenes subtenientes. Chirino fue llevado de urgencia aquella jornada al Hospital San José de Paso de los Libres donde se declaró su muerte por un paro cardíaco producido por asfixia por alimento. Sin embargo, la versión judicial no coincide con el testimonio de Ezequiel, con el papá de Matías. A mi hijo lo mataron. No fue un accidente, fue un abuso de actualidad. Los responsables tienen que ir presos y haré todo lo posible para que se haga justicia. La noticia de la muerte de Chirino rememora lo que decíamos en el caso del conscripto Omar Carrasco, el joven de 18 años que fue muerto producto de una golpiza que le dieron dos compañeros durante lo que en aquel momento se llamaba un baile, un baile de iniciación, era que te iban a bailar, era que te iban a someter a los peores dejámenes. El caso es investigado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres. En las últimas horas, el ejército argentino metió un comunicado en el que informó la suspensión de los 11 oficiales que participaron de esta fiesta. Lo que plantea el papá de Matías es absolutamente razonable. Esto de que tienen que responder ante la justicia los responsables de la muerte de Matías. Pero aquí hay dos elementos que aparecen muy fuertemente y que nos interpelan. Por un lado, la muerte del subteniente Matías Chirino. Hay responsables directos de esa muerte y de quienes provocaron ese bautismo allí en Paso de los Libres. Pero esto es una parte de la historia. La otra es saber si este es un hecho aislado, promovido por 11 militares que tuvieron la pésima decisión de generar un bautismo que llevó al exceso y la muerte de Matías. O si estamos ante un mecanismo que es natural, que es cotidiano, que es cultural, que tiene que ver con la misma lógica del funcionamiento de las fuerzas de seguridad en la Argentina y que requiere un replanteo mucho más profundo. Que también nos interpela, como decíamos al principio, Mechi socialmente. Porque esto no sucede solo en un bautismo del ejército. No, no es un caso aislado de un solo ambiente. Absolutamente. Pero que evidentemente lo que aquí está poniendo en juego es la vida de los jóvenes cuyo principal resguardo y tutela cuando ingresan al ejército es del Estado. Muchas gracias. A ustedes.